El arzobispo de la arquidiócesis de Antequera, José Luis Chávez Botello, afirmó que sin una seria revisión y educación en la verdad, sobre todo en las familias, escuelas y servicios públicos, ningún presupuesto será suficiente y continuaremos expuestos a la corrupción e injusticias. A la injusticia social, a la mala educación, a la pobreza y a rezagos históricos. La mentira siempre levanta muros y los multiplica, la verdad siempre construye puentes y hace libres. El corazón humano, en el fondo, anhela la verdad porque está hecho para vivir, superarse y realizarse en la verdad. La falta de verdad confunde, paraliza, crea malestar y enfrenta. Es el camino que siguieron y siguen las personas autoritarias, criminales y dictadores, los enemigos de la sociedad. Ante lo que sentimos y vemos frente a la postura del presidente de Estados Unidos, es bueno reaccionar ante el mal, rechazar falsas acusaciones, exigir respeto y mejor trato a nuestra dignidad, pero también es muy importante mirarnos como en un espejo y revisarnos. No hacemos algo parecido nosotros a nuestro alrededor, en nuestras responsabilidades o trabajos. Con palabras y acciones, no levantamos muros que impiden buenas relaciones, ayuda mutua y amistad. Comencemos a derribar los muros de la corrupción, de la violencia, injusticia social y de la pobreza. Con imágenes de Luis Jerónimo, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.